¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Gracias a Dios por un día más. Por aquí son las 8 y media de la mañana. Yo me desperté temprano y mire que anoche me acosté tarde. Porque nosotros regresamos un poquito tarde del campo, entonces era las 2 y media cuando yo vine a dormir. Pero tenía que editar así que desperté un poco temprano. Quiero llegar a la purga, quiero comprar la cartera. Yo no la compré en la tienda porque la que he visto hasta el momento no tienen como mucha calidad. Entonces, como ahí yo voy a poner varias cosas porque cuando vaya para Santo Domingo con mi papá o si salgo para algún lugar que necesito poner una muda de ropa y una que otra cosa en esa cartera, pues necesito que tenga un poco de calidad porque si no se va a dañar de una vez. Y la que he visto, porque he visto grande, lo trinco, débil y digo, ¡ay no, no vale la pena! Así que voy a la purga, yo sé que en la purga puedo encontrar una buena, esperemos que sí, porque tengo mucho que no voy por ahí, no sé si las cosas han cambiado, porque yo me acuerdo de una señora que vendía cartera con una calidad increíble. Pero vamos a ver si todavía ella está ahí. Entonces, eso es lo que pienso hacer. Ustedes saben que esas carteritas que uno compra en los chinos son bonitas, porque son bonitas, pero la mayoría aparecen una que otra, porque mire, yo compré una que tengo mucho tiempo y el trinco es bien fuerte y todavía la conservo, sí, porque el trinco es fuerte. Además, que yo no pongo muchas cosas, porque eso también va, yo no le coloco muchas cosas. Ustedes saben que tampoco yo puedo cargar pesado. Esa cartera es para yo usarla una que otro día, pero no es que para yo usarla de rutina. Como les digo, cuando vaya a Santo Domingo o si voy a algún lugar y que necesito llevar varias cositas, sí, pero nunca que sea pesado, no puedo cargar como un bulto. Porque con este brazo no puedo cargar nada. Y con esto, ustedes saben el problema que estuve, que gracias a Dios que eso se me solucionó, pero yo no quiero volver otra vez ahí y yo sé que si hago fuerza, puedo darle para atrás. Así que yo tengo que cuidarlo. En realidad, esta pobre mujer a veces con los pies arrastra la cosa, porque, pobre no, porque yo sinceramente le voy a decir algo, a veces, no le voy a negar, que muy rara vez, pero a veces uno se siente como con impotencia, conchale. Tengo que esperar que alguien venga para que me baje algo, por ejemplo, mis contenedores, los muchachos, porque está muy pesado, porque no podemos mover esto, que lo otro, tengo que esperar que alguien me lo mueva. Pero eso es rara vez que yo pienso así, porque yo estoy muy agradecida de Dios. Y ahí mismo, yo misma digo, espérate, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa, Suje? No, mi amor, eso no es nada. Usted hace lo que se puede, lo que no, no. Gracias a Dios, yo por lo menos tengo mis brazos, tengo mis manos, que quizá no hagan la función que hacían anteriormente, pero están ahí, me ayudan muchísimo. Tengo que agradecerle a Dios que estoy bien, que estoy viva, y que tengo toda mi parte del cuerpo, aunque, le digo, alguna no la puedo usar como antes. Así que, lo único que hay que agradecer. Y como somos humanos, a veces uno flaquea, es normal, es totalmente normal. Pero, uno lo trabaja, no me quedo ahí. Y es rara vez, le digo, que yo me siento como así, como conchale, no puedo hacer esto. Muy rara vez. Pero a veces me pasa, porque, le repito, somos humanos. Pues nada, voy a desayunar para salir, a ver si regreso temprano. Tengo que cocinar, tengo que limpiar mi nevera, que necesito una limpieza profunda. Tengo que limpiar así Dios quiere hoy. Aquí estoy preparando mi desayuno. Quise cambiar, porque casi siempre lo que me como son dos huevos hervidos en la mañana. Y hoy quise preparar los dos huevos. Debajo le puse queso, entonces después puse los dos huevos, le puse sal y le puse pimienta. Miren acá, le voy a poner un poquito de limón también. Y lo voy a voltear. Me estaba poniendo esta colonia, que huele bien rico, bien suave. A mí me gusta, a mí me gusta hule rico, chica. Ya me voy. Ven, hagamos camino, quédate conmigo, hasta el amanecer. Hay poca gente por acá. Ay, miren, para Daniel, para la pelota. ¿Cómo estarán aquí? Miren, están, yo creo que a esto le quedan bien. Para él y a jugar pelota. Miren eso. Aunque él usa, bueno, sería para la práctica, porque ya cuando en el play él usa otro tipo de pantalón. Qué diferente. Bueno, de lo que usan los peloteros, pero chiquito. Déjame ir a buscar. Ay, me viene de bermuda. Uno, yo no sé, uno llega a los lugares y es los muchachos que no piensa de una vez. Uno no piensa en uno, sino de una vez va para donde está la cosa de los muchachos. Ay, aquí tienen música. Miren esta chica, tiene mucha calidad. Este es como para varón, me parece. Cartelita de varón, aunque yo me la pondría. Pero tiene mucha calidad. No, 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 no. No, 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 no. Este es 1.251. Es el precio. Ah, pero tan cariño está aquí en la purga. Pero, y mira, no, esta, mira. Se está ahí dañando. Mira, hay que revisa bien, porque de acá se ve muy bien. Pero aquí se está dañando. Yo se cogí lucha para encontrar esa cartela. En la casa se la voy a mostrar. Y me llevo una verdura, compré, porque ahí venden de todo. No en esa parte donde yo estaba, sino uno sale y un poco más para adelante venden plata. O sea, tiene como un colmadito, colmadito no, un mercadito. Entonces compré una verdura y compré estos ajíes para sembrar, miren. Lo cogí bien madurito para sembrarlo. Sí, porque yo traje tierra ayer del campo. Entonces voy a utilizar un poco para sembrar las matitas. Y la que me queda la voy a poner atrás, en la parte que yo le señalé. Y ahí voy a sembrar mi matita de ají. Entonces compré estos limones. También la cartera se la muestro allá. Ustedes saben que cuando yo estaba ahí, estaba con el pendiente. Conchales, están cayendo los limones. Yo estaba con el pendiente de que tenía que ir para la casa. Porque mi papá como que, mi papá estaba en la casa. Así yo estaba. Y yo estaba pensando, conchales, si yo hubiese tenido otra habitación. Y que hubiese tenido a mi papá cómodo. Yo lo hubiese dejado allá más tiempo. Aunque ya él está bien. Hay una situación que todavía yo no le he comentado. Porque necesito que... Bueno, el lunes si Dios quiere, ese médico se va a mirar. A ver qué dice. Entonces por eso, eso no lo he tocado. Pero de su cirugía él está bien. Y tiene sus manos buenas y puede caminar. Y no le están dando mareo. O sea, que no tiene problemas con estar en su casa. Pero no le voy a negar. Que si yo hubiese tenido un espacio. O sea, un espacio, no otra habitación. Porque ustedes saben que yo... Primero tenía la habitación de Zahira. Después lo cambié para la de Daniel. Pero una y otra, pues ya ustedes saben. La cosa ya estaba un poquito... Para los muchachos. Lo primero, se duerme fácil. Pero ya cuando tú pasas mucho tiempo durmiendo ya sea en el piso. Porque ellos ponían un colchón. Zahira y Daniel estuvieron durmiendo un tiempo juntos. Porque la cama de Zahira es más grande. Pero Daniel tiene un mal dormir tan grande. Mira chica, una noche yo dormí con ella. En ese día que estuvo mi papá allá. Y yo... Dios mío. Yo no dormí esa noche. Yo dije, yo no puedo porque yo soy una mujer que necesita descansar. Porque yo tengo un día que no me siento con mucha afán. Y que yo no duermo de noche. Enferma, termino. Y yo no vuelvo a dormir contigo. Entonces Zahira empezó a dormir con él. Y Zahira tampoco lo aguantó. ¿Qué muchacho que duerme malo? Ese tiene que dormir solo. Solo. Pero yo le voy a decir algo. Yo la verdad que me siento complacida con lo que he hecho con mi papá. Yo se lo he comentado anteriormente. Claro, es algo que no le he dado detalles. Ni voy a dar detalles de eso. Pero sí le he dicho que mi papá fue un papá ausente en todo sentido de la palabra. En todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y al principio no le voy a negar que fue un poco chocante. Porque alguien que no estuvo nunca para ti. De un momento a otro tú tienes que cuidarlo. Pero gracias le doy a Dios que puso amor en mi corazón. Y en mis hermanas también. Porque todas estaban en el mismo barco. Y siento que hemos hecho un buen trabajo. Lo hemos hecho todo con mucho amor. Lo hemos cuidado. Yo me siento muy bien conmigo misma. Porque quizás si yo no lo hubiese ayudado. Hubiese sentido tristeza en mi corazón. Y me siento muy bien con lo que he hecho. Sí, me siento muy bien. Lo he hecho con amor. Si tuviera que hacerlo de nuevo lo hago. Mire que les comento que si tuviera una habitación. Lo dejara ya más tiempo en mi casa. Y hasta que él no estuvo bien. Estuvo ahí con nosotros. Ya mi papá está para su casa. Pero él está bien de su cirugía. Se puede mover para todo lugar. Todavía en su salud, como le digo. Hay cosas que hay que resolver. Pero él está bien. No está como estaba al principio. Por ejemplo, mi hermana lo cuidó un mes. Que fue una etapa muy difícil. Era una etapa donde... Ustedes se acuerdan que yo llegué ahí a dormir allá. Y tú no dormías. Tenía que amanecer con él ahí. Sin dormir nada. En la peor etapa. Para mí esa fue la peor. Porque había que estar todo el tiempo ahí. Al lado de él. Había que parar lo de la cama y todo eso. Ustedes aquí en la casa. Miren chicas. Ay Dios mío. Qué bríjame. Conseguí una. Más o menos. Lo único que barata. Sí, 200 pesos. Y tiene buena calidad. Ella lo que... La pobre está maltratada por la vida. O sea que no está nueva. Pero tiene buena calidad. Sí. Los trincos son bien fuertes. Miren. Pero miren la pobrecita. No se ve ni que nueva. Así. Pero yo la voy a limpiar muy bien. Voy a agarrar para darle como un brillito. Y después que la limpie. Pues... Y desinfectarla así. Por dentro. Porque... Y por dentro se ve bien. Porque por fuera es que se ve un poco. Pero miren por dentro. Se ve muy bien. En muy buena condición. Y tiene un cíper acá. Me costó 200 pesos. Y sería menos de 4 dólares. Miren. Tiene un cíper ahí. Por dentro está nuevecita. Nuevecita. Yo no sé si se puede apreciar en la cámara. Por fuera es. Que parece que no le ha ido muy bien. Pero me hace el trabajo. Y lo que voy a tratar de ponerla que se vea bien. Me hace el trabajo lo importante. Miren bien grande. Y tiene calidad. Tiene dureza. Aquí en los trincos. Que yo sé que no me va a dejar en la calle. Y le digo 200 pesos. Pero duré muchísimo. Me encontré con una amiga. Dios mío. Que tenía tanto tiempo que no la veía. Y hablaba muchísimo. Yo creo que por eso fue que me está el tema. Porque lo que estaba buscando yo. Estaba ya hablando con ella. Y poniéndonos al día. Porque teníamos. Le digo mucho, mucho. Y éramos amigas. De esas que son con pinches. Ustedes saben. Que trabajamos juntas. Y después dejamos de trabajar. En la misma empresa. Pero seguíamos. Pero de hace unos años para acá. Perdimos contacto y todo. Y ahí poniéndonos al día. Con todo lo que ha pasado en nuestra vida. Ay chica. Duramos un rato. Miren como se ha mantenido la matita. El sol que tiene por aquí es tierra. Porque ayer llovió. Cuando llovió en el campo. Aquí también cayó agua. Entonces miren. Esta es la que me preocupa. Porque esta. Con todo el día que le cayó el agua lluvia ayer. Se le pone la hojita como marchita. Ustedes no ven. Como triste. Bueno. Pero. Por ahí hay una ramita que viene. Como que se ve bien. Esta se ha mantenido bien. Con sus hojitas bien vivitas. Esta es la que la hoja se le pone para abajo. Esta también se ha mantenido bien. Después que la sembré. Miren para acá. Ya me instalaron mi mueble. Ay que contenta estoy. Acá en esta parte. Eso lleva un cubre falda. Porque miren que pasa. Esto aquí debajo. Tiene una tablita. Que. Si lo ponían a nivel. Se iba a quedar un espacio debajo. Entonces. Él lo que hizo fue que le dejó el espacio acá. Y ahí le va a poner un cubre falda. Eso lo va a hacer en la semana. Pero. Estoy bien contenta. Porque miren que lindo se ve. Por fin. Ya no tenemos el hueco. Entonces. Miren esta gaveta. Que yo la pedí. Miren esto. Bien grande. Sí. Bien grande. Está. Yo aproveché muchachos. Y arriba de la nevera. Ustedes saben. Una de la agarradera. Me quedó plata. Esa la que estaba ahí. Porque cuando yo compré. La de toda la cocina. No conté esa. Entonces ahora cuando yo compré la de acá. Compré esa. Y aproveché. Y él me la cambió. Y también la puertita de acá. De la credenza. Ustedes se acuerdan. Que yo. Me quedaron media chueca. Y él me la puso bien. Mira como de esto acá. Para poner. Un pan. Lo puse acá en la credenza. Sí. Miren para acá. Entonces. Él me arregló la puertecita. Me la puso bien. Y ahí sí. Estaba el muerto de la risa. Cuando vio como yo puse la puerta. Miren ahora sí. Ahora la cosa está bien. Porque a mí me quedó. Se acuerda. Ahí me quedó un espacio grandísimo. Aunque no juntaron. Así. Pero él me dijo que eso. Es situación de ello. O sea que. Las puertas están bien colocadas. Porque no juntaron así. Hasta el final. Pero yo la tenía. Era que ahí había un abierto grandísimo. Y abajo estaba estrecho. Pero él la puso bien. Y está también. Aquí. Yo tengo eso vacío. Porque yo quiero poner. En esa parte. O sea guardar. La servilleta. El anillo. El anillo de servilleta. Y eso. Que todavía no lo he acomodado. Pero se lo voy a poner. No. No sé si ponerlo. Comprar como una canastita. Y acomodarlo. Ahí vamos a ver. Por eso no lo he puesto. Porque todavía. No tengo la idea clara. Como lo voy a. Acomodar. Pero sí. Esa es mi hermosa credenza. Que me gusta mucho. Aquí ya es de noche. Y yo herví plátano verde. Y plátano maduro. El plátano maduro. Lo herví con la cáscara. Porque mire chica. Que maduro está. Entonces. Si lo ponía así. Te volvía todo un destastre. Y preparé carne molida. Que está de rica. 10 de 10. Nada mis amores. Provechitos están comiendo. Y les dejaré este vlog hasta aquí. Será hasta mañana. Si Dios nos lo permite.